Yo me quejo que cómo hace posible que la Caja de Seguro quite las ayudas de pensiones si a otra gente les dan para paseos y gente que necesitan, que padecen de la vista y de sopro de corazón y eso no le dan una pensión. Estoy muy contenta de Conexión Fútbol, me gusta mucho verlo junto con mi esposo y felicito mucho a la muchacha que sabe demasiado de fútbol, así somos las mujeres. Buenos días, me llamo José Castro Sánchez y me quejo las empresas de seguridad que no quieren pagar a nadie, hay una que se llama... y me debe hace un año lo aguinaldo y me debe todo y lo tengo en pleito en los tribunales a ver si me arreglan eso las empresas de seguridad. Buenos días, siempre nos hemos quejado, pero yo no me voy a quejar ahora, yo voy a hablar de los gobiernos de 1986, 1990, 94, 98, 2002, 2006, 2012, 2014, todos tuvieron sus errores y sus defectos. Ahora hay que apoyar al presidente Carlos Alvarado, como dijo Kenny, no esperemos que el presidente nos dé cosas, hagamos cosas por nuestro país. Ya, buenos días, mi nombre es Isabel Salas, yo me quejo de mi comunidad barrio Fátima en Calajuela, que son caca de perro por todos lados, es una cochinada, de eso me quejo. Muy buenas tardes, informe 11, un día estar, una buena noche, un buen día estar más aquí. Yo me quejo de que, bueno, el tiempo, que hay mucho desempleo y... Y los pobres hitos que hay, gente que no tiene este trabajo, anda buscando y va a pasar una navidad, ojalá que uno le ayude en unos a los otros, porque el señor mandó eso. Ya, me quejo del PANI de Costa Rica, porque solo sirven para quitar a los chiquitos a las personas y después cumplen 18 años y los tiran en la calle como si fueran perros. Vamos a tener que poner una denuncia con el PANI de Costa Rica. Me quejo porque la gente es muy cochina y tira la basura en el piso. Poaz, en Poaz, la mona le quiere quitar la casa a mi madre de 80, y la quieren robar la casa y mi mamá no puede pagar lo que le debe, porque esa casa se le dio el Bambi, no es para qué le quieren quitar a mi madre de 80. Buenas noches, televidente, con todo respeto que se merece, Indio le saluda. Mire, le voy a decir una cosita, le pido a mi hermanita que gracias, porque me preció que no pasara a compartir con ella en Navidad. Ok, muchas gracias, estoy en la calle, estoy por las personas que están en la calle que me pueden dar de comer, gracias. Yo, Juanita Martínez, me quejo del basurero, que está súper, súper fatal, que no se aguanta el olor. Dice, ya cansados con el cuento es una falta de respeto, de esta manera expreso mi descontento, que la gente conozca del sistema bancario, monetario, si no habrá más de una muerte a diario, es de fijo. Lo vemos y lo sabemos, queremos hacer algo, implementos no tenemos, nos dejan indefensos a la deriva y el presidente está más gordo que el señor Barriga.